Ante la necesidad de formalizar los negocios dedicados a la belleza, se creó la Asociación de Profesionales de la Belleza, Estilismo y Peluquería. Dora Hernández López, su presidenta, destacó que además este gremio requiere de capacitación. Pretendemos nosotros capacitarnos, apoyarnos y más que nada el crecimiento profesional. Aquí vemos que una persona sola no tiene voz, en cambio un grupo pues ya hacemos fuerza, somos pioneros en esto. Estamos integrando la primera Asociación de Estilistas y Profesionales de la Belleza y para nosotros es un gusto ser los pioneros. Tenemos una gran carga titánica, un compromiso ante la sociedad y el motivo para organizarnos como gremio. ¿Cuál es la mayor demanda de los agremiados? Bueno mira, ahorita tenemos un aproximado de 100 personas ya afiliadas, está un padrón enorme de estilistas, de estéticas ya establecidas en Durango. Y pues más que nada la principal función o duda o problema que tenemos ahorita es que no tenemos la información para bajar recursos, nosotros no tenemos información para apoyos, hacer proyectos y más que nada pues trabajar unidos en cuanto a nuestra capacitación. Vemos mucha informalidad en nuestros trabajadores, en nuestros profesionales y queremos apoyar para la regularización de sus negocios, ya que al momento de nosotros ser contribuyentes cumplidos tenemos nosotros derechos, derecho a muchísimas, muchísimas cosas que nuestros niveles de gobierno nos ofrecen, pero al no estar trabajando en la formalidad no tenemos derecho a ello. Queremos también profesionalizar un poco lo que es nuestro trabajo con capacitaciones, tanto dentro de la ciudad, en la república e internacionalmente también. Con imágenes de Alejandro Silva informó para Canal 12 Noticias Nayeli Urbina Olagues.